La Universidad de San Francisco de Macorís Anuncia que ante el incumplimiento en concluir la evaluación al desempeño A directores, subdiretores, psicólogos, coordinadores, orientadores Compañeros de la TICS, bibliotecarios y muchos maestros Este miércoles 3 de octubre habrá una paralización total en los centros educativos de San Francisco de Macorís El MINER tiene desde noviembre del año pasado 2017 Realizando una evaluación que ha fracasado rotundamente Ha sido el tollo histórico más grande del sistema educativo dominicano Y lamentamos que a 11 meses de su inicio no se vea luz al final del túnel su terminación Los afectados con este caos o tollo son cientos de docentes acá en San Francisco A los cuales se les adeuda miles de pesos Y por eso exigimos nueva vez que les sean colocados esos incentivos Además exigimos que los casos de descuentos indebidos De meses anteriores a decenas de profesores El MINER le devuelva lo ganado Y que le mantiene retenido también miles de pesos a profesores que fueron bloqueados en otros momentos Como son los casos, entre otros, de Anabélgica la Antigua Cándido, Anneri, Felicia, Angelina, entre otros El único culpable de esta paralización y otras posibles acciones Solamente es el MINER por no cumplir sus responsabilidades Comité Ejecutivo Municipal del ADP El cual demanda el cumplimiento de las obligaciones y deberes Del Ministerio de Educación en San Francisco de Macorís Y toda la República Dominicana El Ministerio de Educación en San Francisco de Macorís El Ministerio de Educación en San Francisco de Macorís El Ministerio de Educación en San Francisco de Macorís El Ministerio de Educación en San Francisco de Macorís El Ministerio de Educación en San Francisco de Macorís